Bienvenidos a México al Día. Estas son las noticias de hoy, 18 de agosto. Alerta en Europa por ataques en Finlandia y Alemania. Los reyes de España despidieron a las víctimas del atentado en Barcelona. La Cancillería Mexicana confirmó que no hay con nacionales entre las víctimas de este ataque. El secretario de Economía, Alfonso Guajardo, descartó que la renegociación del TLC se esté tambaleando. El INE aprobó un presupuesto histórico para los partidos políticos rumbo a las elecciones de 2018. Javier Duarte es monitoreado en prisión las 24 horas del día. La CEP reportó todo listo para el regreso a clases el próximo lunes. En los Estados Unidos, Steve Gannon dejó el equipo de Donald Trump y aseguró que su gobierno está acabado. Y en Noticias Deportivas, los Pumas presentaron al chileno Marcelo Díaz como nuevo refuerzo. Quédese con nosotros porque aquí lo vamos a poner al día. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches. Mi nombre es Gustavo Rentería y les saludo con el gusto de siempre. Bienvenidas, bienvenidos al telediario México al Día. Esta es la información sin adjetivos de este viernes, afortunadamente ya, 18 de agosto de 2017. Europa continúa en alerta terrorista. Hoy viernes se registraron dos ataques más. El primero en Finlandia. Un hombre acuchilló a un grupo de personas en la ciudad de Turku. Por lo menos dos personas mueren y seis más resultaron heridas. Las autoridades detuvieron a un hombre por estos hechos, mientras que Paula Ricicco, ministra del Interior, dijo que aún se desconoce si el ataque está relacionado con terrorismo. Un caso similar ocurrió en Wippertal, esto al oeste de Alemania. Ahí se registró otra agresión con cuchillo. Una persona murió y otra persona resultó herida. La policía aún desconoce la identidad del autor o autores. Sin embargo, ya implementaron un operativo para dar con su paradero. En seguimiento a los atentados registrados, ayer en Barcelona y Cambrils, allá en Cataluña, las autoridades informaron que las víctimas son 34 de nacionalidades distintas. 34 nacionalidades distintas. Por eso hay luto, claro, en Europa, pero prácticamente en todo el mundo. Esta mañana los reyes Felipe VI y Leticia, así como el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, encabezaron la ceremonia ahí en Plaza Cataluña en homenaje a los 14 muertos que dejó el ataque y guardaron un minuto de silencio. Hasta el momento, las autoridades ya detuvieron a cuatro personas, mientras que hoy tres hombres fueron abatidos por la policía por su presunta participación en los hechos. Se trata de tres sujetos de origen marroquí. Las autoridades informaron que continúan en la búsqueda de un sujeto más. La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que no hay mexicanos entre las víctimas por el atropellamiento en Barcelona. La cónsul de México allá en Cataluña, María Carmen Oñate Muñoz, dijo que la información fue confirmada por la Generalitat. En su cuenta de Twitter, el Consulado de México en Barcelona mantiene el número de emergencia para apoyar a conacionales que pudieran requerir asistencia o protección consular. En Washington continúan las negociaciones para la modernización del TLC, el NAFTA, entre México, Estados Unidos y Canadá. Y en este contexto, ya de vuelta en México, y de Alfonso Guajardo, sectado de Economía, descartó que el acuerdo comercial se esté tambaleando, cayendo. Dijo que hasta el momento hay buen ambiente entre los tres equipos negociadores. Cualquiera que diga que porque en el primer round hay cosas que no van a ser fáciles procesar, con eso tambaleas un proceso, pues es totalmente tener una percepción equivocada. El titular de Economía dijo que es muy pronto para decir que hay malos resultados. Aseguró que hay temas positivos, como el enganchar a pymes y pequeñas empresas a las cadenas de valor, pero no descartó que haya otros que se compliquen, como los déficits comerciales y las reglas de origen. Yo creo que la única que yo podía interpretar como ya una primera reacción es que en el discurso de Lighthizer, él infirió, sin ser muy específico, que podían también fijarse en contenido nacional. El contenido nacional no se utiliza en ningún acuerdo comercial en el mundo, porque le pone demasiadas rigideces a las empresas. Reiteró que no hubo sorpresas en las posiciones de Estados Unidos e informó que ya tuvo reuniones privadas con Robert Lighthizer, representante comercial en la Unión Americana. Respecto a Donald Trump, dijo que el peor escenario para esta renegociación es un presidente que no esté bien balanceado. Necesitamos a un presidente que tenga un balance en todos sus temas para que podamos desarrollar las cosas. Yo creo que no debemos de apostarle a los temas de catástrofe, porque puede tener mayor inestabilidad en todos los temas adicionales. La Zagarpa, la Secretaría de Agricultura, buscará que en la modernización o renegociación del Telecán se incluyan temas relevantes para el comercio agropecuario como medidas sanitarias, esto a fin de mantener y ampliar el prestigio que se ha ganado nuestro país como un proveedor confiable de alimentos a nivel internacional, en especial con sus dos socios comerciales, Estados Unidos y el Canadá. Para ello, dijo que se trabaja en la conformación de la Red Nacional de Inteligencia Sanitaria, la cual ya tiene presencia en 11 entidades, entre otras acciones. De acuerdo con especialistas, México va a esta renegociación, no solo para perder, sino para obtener un mejor resultado. De acuerdo con especialistas mexicanos, en esta renegociación que ya empezó, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte no podrá cambiar de manera brusca ni sustancial debido a la integración económica y comercial que ya está consolidada entre los tres países. La importancia de este acuerdo radica en la diversificación y los beneficios de las exportaciones que fluyen en la región norte de América. En este momento las exportaciones con base en 2016 representan para México, generan para México el 32.5% de la riqueza de este país. Si a Estados Unidos exportamos el 81.12%, esto es entonces la riqueza que generan las exportaciones de las ventas que colocamos en Estados Unidos, Estados Unidos representa en riqueza nacional interna en 26.5%. De los productos que exporta México, básicamente son, por cada dólar que exportamos nosotros en este tipo de bienes de manufactura, 40% de esos, 40 centavos, son pertenecientes a las industrias norteamericanas. Entonces realmente están presionando estas industrias muy fuerte por mantener estas condiciones de apertura en el comercio. Pero no solo eso, los expertos aseguran que muchas de las posturas del primer mandatario estadounidense, Donald Trump, resultan contradictorias o confusas, como la de reducir el déficit entre el comercio de México y Estados Unidos. Está buscando reducir el déficit comercial de los Estados Unidos, lo cual pues es una cuestión extraña en el mundo económico, sobre todo querer colocar el objetivo de reducir el déficit en un tratado comercial, bastante extraño, pero bueno, eso no se logra con tratados, eso se logra con productividad. Por ello, los especialistas recomiendan que antes de voltear a Sudamérica o Asia, México debería rescatar los buenos términos de este acuerdo, sobre todo en lo que se refiere a las exportaciones con nuestros vecinos del norte. Para México al Día, Rodrigo Muñoz. Mañana sábado los equipos negociadores abordarán temas relacionados a la solución de controversias, mientras que la discusión sobre las reglas de origen podría extenderse hasta el domingo, día que concluye la primera ronda. Le recuerdo, la siguiente ronda de negociaciones será aquí en México. Regreso, prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches. Ahí tiene usted los números fundamentales de la economía, números que debe de conocer noche a noche aquí en el Telediario México al Día. Otra vez el granizo, la tormenta pega fuerte en la Ciudad de México y la ena conurbada, sobre todo en Coyoacán y Álvaro Obregón. Ayer fue en la Avenida Juárez, Cuauhtémoc y Xochimilco. Déjeme decirle que prácticamente las principales vías de la ciudad capital están inundadas. Como usted sabe, el granizo muchas veces tira hojas de árboles, taponea los drenajes y ya sabrá usted que no se da abasto los bomberos, los policías, pues para destapar las alcantarillas. El Instituto Nacional Electoral, el INE, aprobó por unanimidad un presupuesto histórico de 6 mil 788 millones de pesos para los gastos de campaña y ordinarios de los partidos políticos para el próximo año. Y esto quiero ser enfático, el monto de dinero que se está aprobando, que se va a aprobar, que se propone aprobar hoy, no es una determinación arbitraria del Instituto Nacional Electoral, sino es simple y sencillamente la aplicación de una fórmula de cálculo de la bolsa de dinero público que se ha pactado y que ha generado un consenso político y que se ha plasmado en la Constitución. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, planteó la necesidad de ser sensibles al malestar social, discutir y modificar los montos que se dan a los partidos políticos, sobre todo en los contextos actuales del descrédito de la política. No podemos ser ajenos a esas reflexiones, no podemos ser ajenos a la necesidad que se ha planteado desde muchos ámbitos de discutir con amplitud, con objetividad, con serenidad, cuáles son los montos pertinentes que debemos destinar como sociedad a financiar la política. La propuesta se enviará al Ejecutivo para que lo integre al proyecto de presupuesto de egresos y será el Congreso de la Unión quien deberá aprobarlo. Permítame un apunte. Acabo de charlar con el gobernador constitucional del Estado de Colima, José Ignacio Peralta, le dice Nacho Peralta allá en Colima. Y él envió una iniciativa de ley al Congreso de Colima para que en año no electoral, es decir, cuatro de su sexenio, se baje el monto de manera significativa a los partidos políticos. Bajo esta misma reflexión, es un dispendio lo que gastan los partidos todos. O sea, aquí no es un tema de ideologías, de colores, es un tema de que lo que gastan los partidos políticos pues no combina con un pueblo tan pobre, tan pauperizado, tan lastimado como el mexicano. Y escuchó usted la cifra, repito, 6 mil 788 millones de pesos se gastarán los partidos el próximo año. Y este es el dinero claro, legal. El INE también aprobó en armonía alineamientos que deben seguir los noticieros del país, como este telediario, sobre la información y difusión de actividades de precampaña y campaña de los partidos políticos y candidaturas independientes del proceso electoral del 18. El INE afirmó que estas reglas no van a afectar la libertad de expresión y la libre manifestación de ideas y al contrario, buscan la construcción de un marco de competencia electoral transparente y equitativa que propicie elecciones sin descalificación y discordia y sí formar un voto razonado e informado. También un apunte, permítamelo por favor. El modelo de comunicación política que tenemos no es culpa del INE, es el que crearon, el que lograron los partidos políticos todos en el Congreso, pues es un modelo de comunicación política censor. ¿A poco no le gustaría a usted, como en otras naciones, que hubiera discusión, confrontación, no uno organizado por el INE ni dos, sino muchísimos debates en distintos telediarios y radiodifusoras? Pero no, la ley habla de candados muy complejos que evitan la discusión, que evitan la esgrima mental y que evitan la confrontación para que nosotros lleguemos a las urnas con un voto razonado. Ernesto Némer Álvarez, ex titular de la Profeco, se registró junto con Brenda Alvarado Sánchez como fórmula única para dirigir al PRI en el Estado de México. Se espera a que este nombramiento se ratifique el próximo 22 de agosto por el Consejo Político Estatal. Recordemos que Némer Álvarez se desempeñó como coordinador de campaña del recientemente declarado gobernador electo Alfredo del Mazo Massa. A través de un video, Andrés Manuel López Obrador aseguró que la empresa brasileña Odebrecht recibió contratos desde la administración de Felipe Calderón. Acusó que todo se centró en los 10 millones de dólares que habría recibido Emilio Lozoya Austin y que sus propios directivos aceptaron que tenían una oficina para conseguir licitaciones a través de propinas de sobornos. Otro de los señalamientos que ofreció Odebrecht Corrijo es que construyó una planta de polietileno en Nanchital, Veracruz. Y en este acuerdo político, claro, por abajo de la mesa, se comprometió Pemex a entregarle a precios preferenciales a esta empresa brasileña gas etano, materia prima, claro, para hacer el polietileno. El subsecretario del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno, Hasael Ruiz Ortega, informó que César Duarte, corrijo, estoy hablando del gobernador de Veracruz, el señor Duarte de Ochoa se encuentra monitoreado con cámaras y sonido las 24 horas del día. Indicó además que el exgobernador tricolor de Veracruz tiene una custodia de vista, es decir, un policía, un elemento que lo vigila en todo momento para evitar que pueda atentar contra su propia vida y que además recibe tres consultas médicas al día. En la entrega de constancias del curso de formación de facilitadores en igualdad y el derecho a la no discriminación, ahí insistió en la solicitud para que la PGR traslade a Duarte a un penal de alta seguridad. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, respondió a Marco Antonio del Toro, abogado de Javier Duarte. Y es que el defensor de Duarte se solidarizó con las causas que motivaron a su cliente a iniciar una huelga de hambre, a pesar de que pone en riesgo su salud, dijo que se trata de una persecución política. Sin embargo, Yunes Linares indicó que espera encontrarse de frente con el defensor de Duarte en los tribunales. Lo cuestionó por defender a uno de los individuos, dijo, más corruptos de la historia de México. También le pidió explicar cuánto le paga Javier Duarte por defenderlo y cómo es que le paga si sus cuentas están congeladas. El gobernador de Veracruz aseguró que se trata de una desvergüenza hablar de persecución política cuando en la entidad se sufren las consecuencias de las crisis que dejó año tras año, la crisis financiera que tienen, claro, que dejó el gobierno de Duarte. El Inegi dio a conocer los resultados de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares. Se confirma que en México aún persiste la violencia de género. Escuche usted, 66.1% de las mujeres de 15 años o más, que equivale a 31 millones de ellas, han enfrentado al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida, ya sea de tipo emocional, económica, física o sexual. Esta encuesta se realizó en más de 140 mil viviendas de las 32 entidades del país, siendo la más grande en su tipo realizada hasta el momento. Siete de cada diez mujeres en México ha sido víctima de violencia. Regreso, no se vaya. Prohibido cambiarle. Buenas tardes y noches. En Estados Unidos, Steve Bannon fue removido de su cargo como asesor de estrategia del presidente Trump. Cabe recordar que Bannon es considerado un supremacista blanco y fue el autor intelectual de algunas de las políticas más polémicas del mandatario estadounidense. Bannon aseguró que el gobierno de Trump ya está completamente acabado. En Venezuela, la Asamblea Nacional Constituyente de Nicolás Maduro ya asumió las competencias del Parlamento, que es dominado por la oposición, o era dominado porque ya está aplastado. El decreto le permite legislar sobre materias dirigidas directamente a garantizar la preservación de la paz, la seguridad, la soberanía, el sistema económico, el sistema financiero, los fines del Estado y la preeminencia de los derechos de los venezolanos. La Asamblea Nacional podrá seguir sesionando, pero ya sin ningún efecto. Por cierto, permítame un comentario al margen. Tengo aquí el comunicado 316 de la Cancillería Mexicana. Habla de que el Grupo de Lima condena la usurpación de las competencias funcionales de la Asamblea Nacional de Venezuela. Es un comunicado del Grupo de Lima. La exfiscalía de Venezuela, Luisa Ortega, denunció que el presidente Nicolás Maduro está presuntamente involucrado en el escándalo de corrupción de la firma brasileña Odebrecht. Aseguró que ella tiene los detalles de toda la cooperación, montos y nombres, los personajes que se enriquecieron con los sobornos de la constructora en Venezuela. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, Luis Almagro, pidió al Consejo Permanente de la OEA retomar discusión sobre la situación política de Venezuela. Almagro denunció que la disolución de la Asamblea Nacional fue un acto fraudulento que profundiza el golpe de Estado. Autoridades argentinas desmantelaron la banda de narcotraficantes conocida como Los Miranda, una de las más peligrosas de Buenos Aires. Tras un operativo de la policía, 21 personas fueron detenidas dentro de uno de los búnkers desde los que operaban sus actividades criminales. Los chavos que ya van a la escuela a partir de lunes podrán disfrutar su último fin de semana de vacaciones. Muy deportivo y muy futbolero. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, noches. ¿Qué tal, Gustavo? Saludos con mucho gusto, amigos de México al día. Pues sí, ya se les acaban las vacaciones, pero por lo menos tuvieron vacaciones. Afortunadamente, pues ya regresan a la escuela y regresará también el tráfico, que si de por sí en la Ciudad de México ya es complicado, se va a poner peor el día lunes. Pero vamos a ver qué pasó este día en el inicio de la jornada número 5 de la Liga MX. Pachuca en contra de Monarcas Morelia. Vean nada más a Raúl Ruiz Díaz anticipándose a la defensa de los Tuzos. Minuto 34, el 1 por 0 después. Este gran pase de Gutiérrez y Víctor Guzmán al 38 le pegaba de esta forma para hacer el 1 por 1. Y después, nuevamente, Víctor Guzmán al minuto 45 con el remate de cabeza. Y con esto, Pachuca derrota dos goles por uno a Monarcas Morelia y llega momentáneamente al lugar número 11 de la tabla general. Tiene seis puntos apenas el conjunto de los Tuzos, que pues había presumido de grandes incorporaciones, pero hoy no estuvo Edson Puch. Tampoco ha debutado Keizuke Onda, que se espera que ya lo haga, porque pues obviamente le salió bastante caro para que todavía no juegue. Por su parte, Morelia se mantiene como uno de los cinco equipos que no ha ganado en todo el torneo. Así que este día, Pachuca arranca esta jornada 5 de la Liga MX ganando 2 a 1 a Monarcas Morelia. Y en estos momentos se está jugando el primer tiempo del partido del segundo de esta jornada entre Tijuana y el equipo de Santos. Al momento, el marcador se mantiene 0 por 0, minuto 20 del primer tiempo. Tijuana es el último lugar del torneo. Ha empatado uno, perdido tres, solo ha metido un gol y ha recibido siete. Santos, por su parte, tiene tres empates, una derrota, pero no ha podido ganar tampoco en este torneo. Seis goles a favor y siete en contra. Así que pues hoy, pues a ver quién gana de estos dos o nos van a dar un empate. Y esperemos que si es así, que no sea tan aburrido. Vamos a hablar de los Pumas y Tigres. Y ya también estaremos tocando el tema de lo que pasa en estos momentos con el nuevo fichaje de los Pumas. El equipo universitario, bueno, el capitalino, llegará motivado al juego de mañana ante Tigres a las 19 horas tras vencer a Lobos Guapo en la jornada 4. Pero en esta quinta fecha tendrá que meterse a un estadio universitario que ha sido un verdadero infierno para los capitalinos. Desde el clausura 2014, los de la máxima casa de estudios no han podido ganar en este inmueble y en sus últimas dos visitas en partido de liga se ha llevado nueve goles y no ha podido anotar. En la tabla general, los regiomontanos son onceavos y Pumas es noveno. Y justamente en estos momentos está siendo presentado ya, arribó a la Ciudad de México, el nuevo jugador del equipo de los Pumas, Marcelo Díaz, el futbolista chileno, seleccionado nacional, llegó al aeropuerto internacional de la Ciudad de México y ya está siendo presentado en un hotel también de la capital mexicana, portará el número 23. En lo poco que ha dicho en la conferencia de prensa es que fue un fichaje muy rápido con el Celta de Vigo, se llegó rápido a esta finalización del contrato. Al momento que Pumas supo que él iba a rescindir su contrato con el Celta de Vigo, en ese momento el equipo universitario se convirtió en una de las primeras opciones para el jugador chileno y pues aseguró, como casi todos los jugadores que llegan a un nuevo equipo, que es una gran institución, un gran club y que vestirá con orgullo la camiseta de los Pumas como ya lo hace a partir de hoy en la presentación que se está dando en estos momentos de el jugador chileno, Marcelo Díaz, la nueva incorporación de los Pumas que ayudará muchísimo al medio campo junto, como les comentaba ayer, con jugadores como Abraham González, también Kevin Escamilla y David Cabrera. Vamos a ver el nuevo esquema que presenta ahora Paco Palencia que tal vez tendrá que modificar un poco la forma en la que se presenta en los partidos. Ya veremos qué pasa y cuándo debuta Marcelo Díaz. Liga MX, continuamos jornada número 5. ¿Qué va a pasar mañana? Duelos interesantes, otros no tantos. Este interesante porque nadie lo va a televisar. Lobos WAP todavía no tiene televisora. Va a enfrentarse a las Islas de la América a las 5 de la tarde en el azul. Cruz Azul contra el Atlas, Veracruz contra Querétaro, en el Luis Pirata de la Fuente a las 19 horas. León va a recibir al equipo de los Rayados de Monterrey a las 19.06 horas. Y a las 21.06 horas, Guadalajara, las Chivas se enfrentarán a Puebla. Vamos a ver si ya ganan las Chivas, el campeón del fútbol mexicano que no gana. Y el domingo solamente un partido al mediodía, Toluca en contra de Necaxa. Y en Europa ya iniciaron o van a iniciar las ligas en su gran mayoría. Unas ya están en desarrollo. Iniciamos con los mexicanos que podrían tener acción este fin de semana en España. Mañana, Carlos Vela, quien jugará su último semestre con la Real Sociedad, al llegar a un acuerdo con el equipo de expansión de Los Ángeles, estará de la MLS, visitará al Celta de Vigo a las 11.15 de la mañana. Mientras que Andrés Guardado y el Betis tienen un duro compromiso frente al Barcelona el domingo a las 13.15 horas. En Italia, Héctor Moreno y su nuevo equipo, la Roma, enfrentarán al Atalanta el domingo a las 11 de la mañana. En la Liga de Portugal, los campeones Raúl Jiménez y el Benfica enfrentarán al Belenense de la jornada número 3. Mañana a las 14.30 horas. Por su parte, la Jun Herrera y Corona, junto con Diego Reyes, reciben el domingo al moreirense en punto de las 12 horas. Así que Raúl Jiménez juega el sábado y todos los demás con el Porto juegan el día domingo. Hoy Memo Choa se llevó cuatro goles, cuatro goles con el estándar de Elieja en la derrota ante el Sulte Barenheim. Así que, pues, Guillermo Choa ni en Bélgica puede mantener en cero su portería. También la defensa no le ayuda mucho. Así que hoy se lleva cuatro, el pasado torneo de los porteros más goleos de la Liga Española y ahora ya le está yendo bastante mal en este inicio de temporada en la Liga Bélgica. Ya tenemos también tres jornadas. Hasta aquí la primera parte de los deportes. Más adelante, más información. Hacemos una pausa y regresamos con más aquí en México. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya ve el verano loco que tenemos los mexicanos en algunos sitios de playa a treinta y tantos grados centígrados. Aquí en México, Ciudad Capital, créanmelo, unas lluvias muy intensas, pasadas con granizo y esto, pues, ha provocado, créanmelo, pues, muchos problemas, más allá de la circulación, que esto, pues, sería, pues, perder un avión o no llegar a tiempo a la corrida del autobús o llegar a la cita. No, la bronca es que ha inundado muchas escuelas, ha inundado muchos hospitales, ha inundado muchos comercios, y no se diga casas, departamentos particulares. Un abrazo solidario a quien está pasando momentos, créanmelo, complejos aquí en la Ciudad Capital. Este 21 de agosto, cerca de 26 millones de alumnos de educación básica y 1.4 millones de maestros van a iniciar el ciclo escolar 2017-2018. El titular de Educación Pública informó que ya se encuentra todo listo y sin contratiempos, y aseguró que este ciclo será el de la consolidación del nuevo modelo educativo. Estamos listos ya para iniciar un ciclo más, un ciclo que va a ser muy importante porque todos los programas que estuvimos presentando en los últimos dos meses del nuevo modelo educativo van a arrancar como programas pilotos en esta fase. También se va a dar la capacitación gratuita para todas las maestras y maestros para que conozcan el nuevo modelo educativo a detalle y, por supuesto, los nuevos planes y programas de estudio. Y ante amenazas de la CENTE, la coordinadora en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, de no iniciar clases el lunes, el secretario Nuño Mayer advirtió que se les va a aplicar la ley. Y que una niña y un niño no tengan clases es algo inadmisible y yo estoy seguro que este será un ciclo en el que ya verán el lunes arrancaremos en todo el país sin ningún contratiempo. Las maestras y los maestros van a cumplir con su vocación, con su responsabilidad y le van a responder a los niños y a la sociedad. Así es que no esperamos ningún contratiempo y en caso de que hubiera, pues vamos a aplicar la ley como corresponde. Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México analizaron hechos violentos ocurridos en el mundo en los últimos días. Aseguraron que son reflejo del radicalismo y la intolerancia. Estos fenómenos de violencia y racismo considero que lamentablemente no son nuevos y pertenecen a dos caras diferentes de la misma moneda. El racismo expresado por algunos grupos de supremacía blanca en Estados Unidos se puede estudiar en resonancia con el ataque terrorista en España en tanto ambos fenómenos parten del empoderamiento que han tenido las derechas radicales en varios países del mundo. De acuerdo con los especialistas, la pobreza, la crisis de las instituciones, la corrupción y el desempleo son algunos de los factores que alimentan a grupos radicales y narcisistas que cada vez se acrecentan y se vuelven más peligrosos. No todos los europeos, ni siquiera todos los regímenes europeos son responsables o culpables de esta situación, pero está creciendo el odio de los grupos fundamentalizados islámicos contra Occidente. Ayer ya le informaba que el próximo lunes 21 de agosto en la Ciudad de México y estados como Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas se podrá observar un eclipse parcial de sol para evitar daños a sus ojos. Tómalo en cuenta, por favor. Especialistas del Hospital Juárez de México recomiendan no observarlo de manera directa. Normalmente no ocurre inmediatamente. Generalmente pasa entre una o cuatro horas para que esto ocurra y pueden presentar una disminución de visión o una mancha central permanente. Estos daños son irreversibles. Indicaron que para ver sin riesgo el eclipse se debe utilizar un filtro para soldar del número 14. Los lentes convencionales de sol, aunque tengan filtro UV, no sirven solo los certificados por alguna institución científica. Cámaras, telescopios o binoculares o bien espejos de agua no son permitidos. Ojo, no los use, pues el efecto es mayor al ver el sol de manera directa. Le informo que Álvaro López Núñez, hermano del sucesor del cártel de Sinaloa, Damas o López Núñez, alias el licenciado, fue detenido por elementos de la DEA, la Agencia Federal Antidrogas. Esto en la frontera, en ambos Nogales, informó la Fiscalía Federal del Distrito Sur de California. La DEA detuvo a Álvaro López Núñez, hermano del licenciado y tío del Minilic, que estaba considerado como el sucesor, el jefe, pues, del cártel de Sinaloa. El poli continúa a la vanguardia en avances tecnológicos. Ahora, en el rubro de la medicina, ve a usted. La Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Politécnico presentó la Mesa de Disección Virtual. Se trata de un programa que replica, a escala, el cuerpo humano con todos sus sistemas para un aprendizaje de la anatomía. Con este anatomía nosotros podemos hacer el estudio por sistemas. Yo puedo hacer un estudio de todo el sistema muscular y en otro momento, a lo mejor, de todo el sistema circulatorio y en otro momento, entonces, es el estudio por sistemas y no por regiones. Los alumnos de medicina de primero, segundo y tercer semestre usarán esta tecnología en la parte teórica y continuarán en la práctica con cadáveres. Esto es lo último en tecnología. En México, la única escuela de medicina que tiene esto, aparte del Instituto Politécnico Nacional, eso nos hace que estemos realmente a la vanguardia en las escuelas de medicina para el estudio de la anatomía. La mesa ofrece una visualización del cuerpo humano en todos sus ángulos y es un método interactivo y fácil para los estudiantes. Ya no es la rigidez del aprendizaje de la anatomía donde se tenían que aprender las cosas los muchachos de memoria. Ahora los muchachos vienen, utilizan la mesa y de alguna manera se empieza a hacer divertido el estudiar anatomía e incluso entre ellos con sus compañeros empiezan a ver si eres tan bueno, ubícame tal músculo, ubícame tal arteria, ubícame... Y entonces empiezan ellos a aprender casi sin darse cuenta. El Instituto Politécnico Nacional cuenta con cuatro de estas mesas de disección virtual en sus escuelas de medicina para que más de 1,200 estudiantes aprendan de una manera poco convencional la anatomía humana. Para México al Día, Jacqueline López Arate. Jackie, muchas gracias. Tome sus precauciones porque del 18 al 23 de agosto, es decir, de mañana sábado hasta el miércoles, habrá cierres intermitentes en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Esto por el rodaje de Godzilla, el rey de los monstruos. El sábado a partir de las 10 de la noche y hasta las 2 de la mañana del domingo habrá cierre en Academia, desde Guatemala hasta Soledad y en Moneda desde Correo Mayor hasta Jesús María. Lunes 21 y martes 22 de las 5 de la mañana a las 22 horas se va a cerrar en su totalidad la calle de Brasil, la cual será solo para tránsito local desde la calle de Venezuela. Cabe señalar que habrá dos meses más de grabación de Godzilla en otras partes de la capital, aunque por el momento no se han especificado los lugares y los cierres. Tome en cuenta que Godzilla anda aquí y por ello habrá cierres a la circulación. Yo regreso con más información. No se vaya. Prohibido cambiarle. Buenas tardes. Saludo con mucho afecto a Flor Hurtado, que nos tiene más información. Flor, ¿cómo te ha ido? Llegó el viernes. Bienvenida. Buenas tardes, noches. Muy buenas noches, Gustavo. Auditorio de México al día. Por fin viernes. Antes de irnos a descansar, vamos a conocer qué más es noticia hoy en nuestro país. Y comenzamos con Gerardo Ruiz Esparza. Él es secretario de Comunicaciones y Transportes. Entregó los contratos para la construcción de tres terminales del puerto de Veracruz, del nuevo puerto de Veracruz. El funcionario destacó que esta es la obra portuaria más importante de los últimos 100 años y para ella se invierte en 30 mil millones de pesos. Ruiz Esparza destacó la confianza de los inversionistas en México en estos proyectos y en el desarrollo del país. Prácticamente está quintuplicando la capacidad operativa del actual puerto de Veracruz, de 22 millones de toneladas, a más de 98 millones de toneladas por año. Una obra con la confianza de todos ustedes van a ser fundamentales para seguir generando desarrollo económico, desarrollo social, generando empleos y generando bienestar para las familias. Ahí mismo en Veracruz, el gobernador Miguel Ángel Llunes destacó que esta entidad ocupa el primer lugar a nivel nacional en personas alfabetizadas. Reconoció que uno de los grandes retos que enfrenta su administración es mejorar la calidad educativa. Esto lo dijo al asistir a la inauguración de la segunda jornada nacional de incorporación y acreditación del Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos. Y en más información, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó por cinco años a una funcionaria de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. También en Veracruz el motivo le explicó. Resulta ser que luego de una denuncia anónima, la dependencia constató que la burócrata otorgó indebidamente contratos para beneficiar a sus familiares. Como resultado, no solo fue separada de su cargo, tampoco podrá desempeñar otra función en la administración pública durante ese lapso. Cabe señalar que la inhabilitación se encuentra supeditada a los resultados de medios de impugnación que tiene a su alcance la funcionaria imputada. Y cambiamos de tema, se encendieron las alarmas. En Chihuahua, agentes de la Comisión Estatal de Seguridad y elementos del Ejército implementaron un operativo para ubicar a al menos 100 presuntos sicarios, quienes se transportaban por las calles en 50 camionetas. Esto en la comunidad Mina de Dolores, en el municipio de Madera. Fueron los pobladores quienes denunciaron la presencia de comandos armados. Sin embargo, escaparon antes de ser ubicados por elementos de seguridad. El gobernador Javier Corral destacó, descartó, corrijo, descartó que se hubiera registrado un enfrentamiento con el convoy de 50 camionetas, como fue manejado en algunos otros medios de comunicación. Y justamente para saber cómo actuar en este tipo de circunstancias, en Tamaulipas se realizó un simulacro. El grupo de coordinación Matamoros realizó un ensayo para revisar los protocolos de actuación en caso de balaceras o bloqueos. En el operativo participaron 60 elementos de las Secretarías de la Defensa, la Marina, Policía Federal, la Procuraduría Estatal, Fuerza Tamaulipas y servicios periciales. Sin embargo, se les fue un pequeño detalle. No notificaron a la población que se trataba de un simulacro, por lo que en la población las personas se alarmaron cuando comenzaron a ver el despliegue. Y por segundo día consecutivo, la lluvia desquicia la Ciudad de México. Por ello, la Secretaría de Protección Civil de la capital activó la alerta amarilla para las delegaciones Coyoacán, Gustavo Amadero, Iztapalapa, Milpa Alta, Tlalpan, Xochimilco y Cuauhtémoc, así como en Tláhuac y en la Benito Juárez. Extreme precauciones, las fuertes lluvias ya colapsaron la circulación en Avenida Universidad y Miguel Ángel de Quevedo. En la delegación Benito Juárez se registra caída de granizo y en Tláhuac. Se reportan inundaciones a la altura de Panteón Civil de San Lorenzo. Extreme precauciones, maneje con cuidado. Gustavo, regreso contigo. Que tengas excelente fin de semana. Descansa, Flor, hasta el lunes. La agencia de noticias del Estado mexicano está de manteneres largos. Hoy cumplió 49 años de edad y con este motivo presentó un libro. Un libro sobre los nuevos retos para los medios de comunicación. En el marco del 49 aniversario de Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano se llevó a cabo la presentación del libro Periodismo del siglo XXI Notimex, Ecosistema Digital. Obra que además de hacer un recuento, aborda los retos para el periodismo, las agencias de noticias y los profesionales de la información ante la era de la digitalización. El libro fue editado por Notimex y el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación bajo la coordinación editorial de Alejandro Ramos, director general de la agencia. Tiene un enfoque abiertamente académico, está planteado en el lenguaje, en la investigación que tiene, responde a esas características. Pero yo también diría que cualquier persona que ejerce el periodismo, no ahora, sino de antes, como yo soy periodista del siglo pasado, y así pues hay muchos, ¿no?, que empezamos el siglo pasado. Creo que es un libro que les puede ser muy útil, porque muestra claramente cuáles son las herramientas, cuáles son los conocimientos que tienen que adquirir para seguir ejerciendo el periodismo en el siglo XXI. La moderación estuvo a cargo del presidente del Consejo Editorial Consultivo de Notimex y director general de Televisión Educativa, Gustavo Lomelín Cornejo, quien habló de los retos de los medios y cómo hacerlos competitivos frente a las nuevas tecnologías. Cómo hacer buena información, cómo contrarrestar con información responsable, oportuna, rápida, el manejo de las redes sociales, donde vemos tanto el fake news y la posverdad. Es un reto mayor el que tienen las agencias, los medios periodísticos, sin duda alguna. Y desde luego el rol de los medios públicos en nuestro eje fundamental, que es contribuir a crear ciudadanía, a fortalecer el tejido social y a fortalecer nuestros sistemas democráticos. El libro fue comentado por el periodista español Raúl Cortés Fernández, director de desarrollo de negocios de la Agencia EFE en México. En el ecosistema digital actual, el periodista Jensiero es ya un ciberperiodista capaz de manejar las diferentes herramientas tecnológicas que dan sentido a la noticia multimedia en los formatos de texto, foto, vídeo y audio. Y eso está contado en este libro. Tras la presentación del libro, se inauguró una exposición multimedia que muestra el trabajo fotográfico de los últimos años en Notimex, la diversidad temática y el alcance geográfico en sus coberturas. El corte de listón estuvo a cargo de la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, Lidia Camacho. Y estará abierta hasta el 31 de agosto en la Biblioteca Ciudad de México, en la Ciudadela. Para México al Día, Gilberto Rodríguez Monroy. Gil, muchas gracias. En Casa Coahuila, aquí en la Ciudad de México, se inauguraron las exposiciones Pintura y Dibujo, Frida, Magia y Eligma de Javier Padilla Morales y entre tiempos de Cecilia Sánchez Duarte. La apertura de las muestras contó con la presencia de los integrantes del Salón de la Plástica Mexicana y de nuestro director general aquí de Televisión Educativa, Gustavo Lóvinín Cornejo. El público podrá apreciar estas exhibiciones de lunes a domingo de las 10 a las 8 de la noche, 20 horas. El recinto está ubicado en Prologación Jicoténcatl 10, en Coyoacán, allá en Churubusco. Y un dato interesante, fue muy criticado el presidente de Acción Nacional, Ricardo Anaya, porque hablaba en contra del gobierno y defendía a México y hablaba de las familias cuando su esposa y sus hijos llevan ya mucho tiempo estudiando en Atlanta, Georgia. Y bueno, pues ahora tomó una decisión de inscribir a sus hijos ya para el nuevo ciclo escolar que empieza el lunes. Así es de que Ricardo Anaya ya inscribió a sus hijos en una escuela de la Ciudad de México. Repito, había sido muy criticado porque una cosa es hablar de México y defender a México cuando uno tiene dinero suficiente para tener una buena casa en los Estados Unidos y educar a sus hijos fuera del país. Regreso, prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Es el turno de Karen Rivera. Es una producción de nuestro canal hermano, el Canal 22. ¿Qué tal, Gustavo? Te saludo con mucho gusto y a continuación te presento las noticias culturales. La compañía Seña y Verbo Teatro presenta UGA, obra en donde se abordan temas como la inclusión, la voluntad de comunicarse y la convivencia y la amistad. ¡Un huevo! ¡Hay un huevo! UGA es una obra para niños que habla sobre el encuentro de una niña oyente y tres sordos. Y es cómo se descubren y cómo descubren la manera de comunicarse y jugar y aprenden uno del otro. Entonces, de eso va UGA. Es una obra muy divertida en la que tres sordos y una oyente se hacen amigos y juegan como los niños juegan, a caerse, a resbalarse, a aventarse. ¡Eso es un... ¡Ay! ¿Aquí se dice platillo morado? ¡Eso es un platillo morado! Gustavo, hasta aquí la información. Muy buenas noches. Segunda oportunidad, segunda vuelta, segundo round, segundo tiempo. Jorge Rubio, de nuevo, tu turno adelante. Gracias, Gustavo. Amigos de México al día, vamos con la segunda parte de los deportes. Y la última de esta semana, los vikingos de Minnesota se están enfrentando en estos momentos a los halcones marinos de Seattle. Vean nada más, Russell Wilson, el pase para Kaysen Williams, que supera a Marcus Searles. Es un globito, un gran pase por parte de Russell Wilson en una poderosa ofensiva, la primera que tuvieron este día en este partido de la semana número dos de la pretemporada, único partido de esta noche. Y en estos momentos los Seahawks están ganándole 7 a 3 a los vikings y pues parece que van con todo el equipo de Seattle porque arrancaron como si fuera un partido de temporada regular con Russell Wilson para empezar de inicio y lo que es complicado de ver en la pretemporada porque casi siempre los titulares no arrancan ni menos en el primer partido que tienen, aunque esta ya es la semana número 12. Y revisamos más de esta pretemporada. El sábado, las Panteras contra los Titanes, Kansas City contra Cincinnati, Indianapolis contra Dallas, Green Bay contra Washington. Los partidos arrancan tempranito, 2 de la tarde, 6 de la tarde, 6.30, 6.30 también para los Jets de Nueva York contra los Lions de Detroit, los Patriotas contra los Tejanos de Houston a las 7 de la noche, a las 9 de la noche, Chicago contra Arizona en más partidos. Los Broncos de Demer contra los 49 de San Francisco a las 9 de la noche, mismo horario para Los Ángeles Rams en contra de los Raiders de Oakland. El domingo, los Falcons contra Steelers a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche, Los Santos contra los Cargadores de Los Ángeles. Vamos ahora con información del Masters 1000 de Cincinnati, los resultados de este día. En el partido de Grigor Dimitrov se enfrentó al japonés Yushi Sugita y con parciales 6-2 y 6-1 avanzó, mientras que en duelo de compatriotas el estadounidense John Isner venció por 7-6, 7-5 a Jared Donaldson. Por su parte, David Ferrer se impuso por doble 6-3 a Dominic Thiem y avanzó a semifinales. En tanto, Rafael Nadal derrotó a Albert Ramos Viñola, 7-6, 6-2 y el Mallorquín tuvo que jugar o está teniendo que jugar un segundo partido este día ante Nick Kyrgios. El primer set se lo llevó el australiano 6-2 y en estos momentos está ganando 6-5, partido que lleva una hora de 17. Está a punto de ser eliminado Rafael Nadal. En la rama femenil, Carolina Pliskova se impuso a Carolina Bosniaki con pizarra 6-2, 6-4. Simona Halep ganó 6-4, 7-6 a Johanna Conta. Revisamos resultados del Béisbol de las grandes ligas. Hoy Roberto Osuna no pudo intentar salvar el partido, pierde el equipo de los Blue Jays de Toronto, 4-7 con los Cachorros de Chicago. Los Angelinos, 7-5, le ganan a los Orioles de Baltimore. San Luis, 11-10, le gana a los Piratas de Pittsburgh. En Nueva York, los Yankees le ganan 6-5 a los Red Sox de Boston. En más resultados, los Dodgers de Los Ángeles, 8-5 a los Tigers. Diamondbacks, 3-6, can con los Mellizos. Atléticos, 1-3 con los Astros de Houston. Indians, 9-1 a los Royals. Brewers, 4-8 con los Rockies. Y Nacionales le están ganando 2-0 a los Padres de San Diego. Revisamos ahora la Liga Mexicana de Béisbol. Pericos de Puebla avanzó a la final de la zona sur tras eliminar a Quintana Roo en 4 juegos. Los Sultanes de Monterrey accedieron a la final del norte al barrer la serie ante Monclova y esperan a los ganadores de estos partidos. En la zona norte, Tijuana le está ganando en estos momentos 5-4 a Aguascalientes. Y en la zona sur, Yucatán, 3-1, le está ganando a los Bravos de León. Vamos con la Liga MX Femenil, la jornada número 4. Revisemos lo que sucedió este día. Necaxa y Santos empataron a 1 en el Estadio Victoria, el primer juego de las centellas del Necaxa en este inmueble. Las necaxistas no han podido ganar en el torneo, sumaron apenas su primer punto, mientras que Santos tiene ahora 4 unidades en el Grupo 2. Mañana, Veracruz, Toluca, 9 de la mañana. Cruz Azul, Pachuca a las 11 en el Estadio Azul. Atlas contra Monterrey. Querétaro, Chivas. América contra Morelia en el Estadio Azteca a las 4 de la tarde. Tijuana, Pumas. Y Tigres contra León a las 9.05 de la noche. Y por último, les presento este video en donde siempre que le echamos ganas a algo y nos asmeramos y nos ponemos una meta, podemos lograr grandes cosas como esos personajes. Ya no vimos ese salto que estaba también espectacular. Hasta aquí la información deportiva. Que tengan excelente fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Gustavo, buenas noches. Buenas noches, Jorge. Nos encontramos la próxima semana. En México al día, es momento de hacer un repaso de los hechos más importantes ocurridos aquí y en todo el planeta, informa Ruth Alarcón. Luego del atentado terrorista en Barcelona, España, dos nuevos ataques violentos se registraron en el viejo continente. Uno en Finlandia y otro en Alemania. Hay tres muertos. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que no hay ningún mexicano entre las víctimas de los recientes actos en Europa. El secretario de Economía, Ildefonso Aguajardo, afirmó que se ha iniciado bien la renegociación del Tratado de Libre Comercio y que este no se tambalea. El próximo lunes 21 de agosto, más de 25 millones de estudiantes mexicanos regresarán a las aulas. En el mundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó separar de su cargo al asesor de la Casa Blanca, Steve Bannon. En los deportes, esta noche los xolos de Tijuana reciben a Santos en el inicio de la jornada 5 de la Liga MX. Usted ya está enterado y sin adjetivos. A nombre de este ejército informativo y técnico, que no se ve en la tele, pero bien que chambea, gracias por su sintonía. Mañana es sábado, pasado mañana es domingo, así es de que el próximo lunes tempranito Patillo Mar y en punto de las 2.30 de la tarde lo espera mi compañero y amigo Enrique Lascano. Nos tenemos una cita de lunes a viernes a las 9.21 horas, tiempo del centro de la República Mexicana. Le quiero recordar que el lunes todos a la escuela, inicie el fin de semana, disfrute a su familia. Mi nombre es Gustavo Rentería y los invito como siempre a que juntos, juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásenla bien a Dios. Esto es México al día.